Muy buenas, muchas gracias por recibirnos en esta casa Este es el toro de la reaparición del 71 Y este es el sabreo del miedo Hay una anécdota de este día que en el último toro Aparicio no tenía la puerta grande todavía Pero ya estaba la tarde embalada Y tuvo que descabellar al sexto Y mi abuelo cogió a Pepe Luis y salieron los dos como subalternos Quitaron a los subalternos y echaron el capote al hocico al toro Para que la gente, digamos, le diera importancia al descabello Y animara a que Aparicio saliera a hombros con ellos Era una corrida de barcial Y se vivió uno de Contreras de Paraterno Pero es que es este, que es al que tu abuelo le corta dos orejas Y a la corrida la llamaron la del salario del miedo Porque era una película del oeste Que se estaba poniendo en los cines Y decían que eran unos toreros muy medrosos Que no iban a poder con la corrida de barcial Y salieron todos por la puerta grande Y mayores Y Pepe Luis había desaparecido ese año Pero tú fíjate, Pepe Luis tenía 19 años de matador Antonio Bienvenida tenía 17 Y Aparicio tenía 9 Y les consideraban viejísimos Hasta que si vieran lo de ahora Que llevan 30 años y no se retira Antes de comenzar con el programa de esta semana No olvides suscribirte a nuestro canal Para no perderte ninguna de nuestras ediciones Y si quieres que Youtube te avise Cuando publiquemos un programa Activa la campana En el libro de Antonio Santa Inés salen los corrales Sí ¿A que sí? Efectivamente Y luego hay una foto fama Pudo ser, sí, sí, sí Este es el último vestido Este es el de Vistadebre Sí Este es el de Vistadebre Mira el modelo Don, qué bonito Sí Esta es otra corrida Pero esta es en Andujar Y esta en concreto La daba a su juan Y es juan Y entonces vellate como está la plaza de llena Y Antonio y Pepe van a su bola Pero Juan no va a ir pendiente del público Y esta es la despedida Sí Y este es el día que no le dejaron Poner el par de banderillas Tener homenaje a Villalta Efectivamente Y a mí esta del padre con los dos hijos Me encanta Y esto es un cartelazo De ocho toros Marcial Armillita Domingo Ortega Y Manolo Bienvenida Un pedo Vamos El no va más Del año 34 34 35 Esto es en Salamanca Con el Dario y Domingo Ortega Mariano Bienvenida No sabía dónde era la verdad Pues es en Salamanca Sí Y esta es la becerrada Con los becerros del duque de Tobar Que se había tirado de espontáneo Manolito Unos días antes Y es cuando ya se convenció El Papa Negro De que había que dejarle ser torero Y esta es la becerrada De Manolo y Pepe Durante tenían 10 y 11 años Sí A mí esta me encanta también Del Papa Negro Con su padre Con su padre Ah, esta es cojo Dentro de su bandrillero En Isla Terceira En 1895 Esa es buena Sí Uno de Fermín Este es de los últimos Sí Estos dos son de los últimos Este es con tu madre en vista alegre Sí Los dos hermanos Bienvenida Mira qué bonita está El Papa Negro vistiéndose de torero En su época de becerrista Esa es cojonuda Y aquí están todos Porque está Rafael también Sí, señor Aquí están todos Tú sabes una historia De una corrida en Bogotá Que salió solo El Papa Negro Sí Tengo que la tele Sí, sí, sí Son tantas cosas Que no podemos Enlastar Esto es el Pamplona En Navarra Julián María Luis Bienvenida Y Julio Pérez Vito Ah, el Vito Sí Uno de los mejores Cuando te llevas De la historia Sí, sí, sí Nadie le conoció Y esta es la corrida De los primos O sea Sabes lo que tal O sea Hubo dos corridas seguidas Que una estuve Yo no sé Si esta es la que estuvo mal Y luego la que estuvo bien La primera estuvo mal Con ese cartel Y la repitieron Con el mismo cartel Y otra gradería Entonces Que no me acuerdo ahora Cuál es la buena Y cuál es la mala Total Que cuando anunciaron La segunda Decían Esta corrida La monta El padre La torean los hermanos Y la pagan los primos Decían Entonces A la segunda corrida Que salieron por la puerta grande Ponían en el ABC Dice Los primos Sacando Por la puerta grande A los hermanos Y todos estar encantados Con el parentesco Que buena Una tarde muy importante Que es una corrida Del Montepío de Toreros En Toledo Que le brinda Marcial Que le brinda Marcial Y hace un quite Por Chicuelinas A un toro de Urquijo Que es un quite espectacular Que es maravilloso Que es maravilloso Y muy natural La torea con mucha naturalidad Un burdeo Ese tanto puesto No Sí, sí Él era muy desprendido Y regalaba muchos vestidos Sí Esto fue cuando toreó Sístoros En Vista Leire Porque se había quedado Por ese ahí Sí El año ese Y en la puerta del pueblo Lo toreó dos veces Sí Una fue Sartillo Una fue Sartillo Sí Pero esta fue la otra Este es ese vestido E identificado Sí También en la última época Y esta es bueno Pues no son las mejores fotos Pero están dedicadas a mi madre Y entonces las tiene guardadas como Este es el concurso de ganaderías hispano-portugués Mano a mano con Andrés Vázquez Hubo dos mano a mano Uno con una de Vitorino Y este O sea, al revés Primero el concurso de ganaderías en el 71 Y luego el mano a mano con Vitorino en el 72 Y esto lo voy a retratar Porque le va a gustar mucho verlo A mi amigo Murteira Grave Anda Con el que voy a estar el domingo Qué bueno En Azpeitia Ah, claro Que en una época que nadie llevaba la mares en el vestido Él los llevaba Este es el tío Pert Este sí Efectivamente Poca gente lo reconoce El hermano del Papa Negro Y luego aquí De estas mini instantáneas Hay algunas del Papa Negro extraordinarias La verdad Y este es el famoso capote Efectivamente Ese lo tendremos que sacar Claro Este es el capote De Joselito Todos son de Antonio Ibermedia Sí, todos son de Álvaro Sí Este es también de los últimos Que era feísimo Sí Inspirado en lo En los ficacianos Este lo diseñó Pepe Díaz El pintor Pepe Díaz Sí Y este es el cartel de la corrida de Bogotá Que no se ve bien Pero solo Te pone solo 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 Es que no se ve bien Si lo quieres sacar Está muy tal Sí Y esta es la famosa alternativa Sí Que en realidad fue el 9 Porque esta la suspendieron Y fueron a la prisión provincial Por haber cambiado toros Efectivamente Y esta es la beneficencia famosa Del 46 Sí En la que se destapa Luis Miguel Dominguín Que entró ahí a calzador Sí Pagando 100.000 pelas 100.000 pelas Del año 46 Cuidado, eh Y la despeñada de Lagartijo Una de las más ruinosas De la historia de Antoreo El 1 de junio del 93 Este cartel lo tenemos Porque lo Porque lo conservamos Y Pero yo creo que no tiene Ninguna vinculación por bienvenida No, pero está muy bien Está muy bien Porque Porque es una correda histórica O sea Fue un petardo espectacular La despeñada de Esa chinchón también Buen cartel Antoreo en el Merida Valor Escudero A París del Terroño Rafael de Paula Y el exnovellero Juanito Belmonte Y mira Rafaelito Este es Rafaelito Era bien guapo Sí Qué pena Sí He murido tan joven A mi madre Y morir tan joven Y en circunstancias Tan tristes Sí, verdad Sí, sí Y estuve en la enfermería Perdón En la capilla Que está en Cristo De gran poder De doña Carmen Está puesto a la izquierda En la capilla De las venas En la plaza, ¿no? Sí Mira, esta es la misma Sí Esa es la misma En la original seguramente Sí Y esto cuando se cumplieron Las 50 gollescas Como el abuelo Toreo la primera La alternativa de Cayetano Se lo entregó Fran Y este es el busto Que está en Arganda ¿Te acuerdas? Sí, la caza de los bebeños Sí Sí, sí, sí He sacado un álbum Que tengo con fotos del abuelo Por si querías Este es el día Que el papá negro dijo Ya puedo morirme tranquilo ¿Me has murido? Sí, sí Y se murió Sí, sí, sí Este es un azulejo Que está todavía hoy En la gloria Pues este es el toro Que quitó del medio El papá negro Viajero de tres palacios Pues él lo mandó a retratar Y tiene Y puso un azulejo En su finca Para recordarlo Como homenaje al toro Sin ningún rencor Bueno, pues Pero la vida es día a vuelta Este es el toro Que pone a andar Sí, acababan de tomar alternativa Nos llevaban un mes Es la misma Y esta es su última cuadrilla Curro Reyes Alfredo Sauro Tirri ¿Y este quién es? ¿Cómo se llamaba este? Luis No me acuerdo Esto se lo voy a mandar A mi amigo Tirri A las muy buenas El banderillero Agustín Serrano Nos va a contar una anécdota O nos va a contar Lo que él quiera Voy a contar dos anécdotas Una que me paso Siendo novillero Y otra de banderillero Es obligado a hablar De otra de mis debilidades De José Fuentes Sánchez Bueno, pues voy a hablar De Enrique Belenguer Blanquet Quizá el banderillero por excelencia O el peón por excelencia De la historia del toreo No hay quinto mano Seguramente han oído ustedes Este acerto muchísimas veces Bueno, pues esta anécdota La protagonizó José Díaz Agualimpia A las muy buenas domingueros Bienvenidos al toro Por los cuernos Pues hoy estamos En un auténtico templo De la fiesta nacional Estamos en casa De Gonzalo Bienvenida Y hemos venido Pues a hablar De su abuelo Antonio Y de toda la dinastía Bienvenida Porque precisamente El pasado 25 de junio Se cumplieron los 100 años Del nacimiento de Antonio Bienvenida Y por lo tanto Era obligado Pues hacer un programa especial Dedicado a los Bienvenida Que desde luego Es la dinastía más abundante Y más prolífica Que ha visto la fiesta de los toros Muchas gracias Gonzalo Por acogernos en tu casa Encantado Domingo Lo teníamos pendiente hace tiempo Y me hace mucha ilusión No solo por tu programa Sino por el cariño personal Que te tengo desde siempre Muchas gracias Además nos hemos sentado Debajo de un precioso retrato De tu abuelo Antonio El de Rubero Resendi Y yo creo que vamos Que el sitio es maravilloso Muchas gracias Encantado Mira te digo Yo no tengo ningún mérito He crecido en esta casa Mi madre se ha preocupado De recuperar Y ir recogiendo A lo largo del tiempo Todos los recuerdos Del abuelo Y de toda la familia Y la verdad es que Es una maravilla Poder disfrutar De esto cada día Si te parece Vamos a empezar Por el principio Vamos a empezar Por los orígenes De la dinastía Y la primera pregunta Es obligada ¿Por qué Lo de Bienvenida? Bueno ellos proceden De un pueblo Muy pequeñito De Extremadura Que se llama Bienvenida Y el primer torero Fue el padre Del Papa Negro Mi tatarabuelo Él fue subalterno Y bueno Tuvo un momento De bastante importancia En la fiesta Sobre todo A las órdenes De Antonio Carmona El Gordito Que fue Quien mejor Le Bueno La figura más importante Con la que fue En esa época Y a partir de ahí Cogió unos conocimientos Que se los transmitió A sus hijos Mi bisabuelo Manuel El Papa Negro Y su hermano José Que fue banderillero Y a partir de ahí Pues ya Surge toda Una dinastía Con esa base De conocimientos Digamos De ese De mi tatarabuelo Bueno pues tu tatarabuelo Se llamaba Manuel Mejías Luján Y por cierto Fue el primer torero Que dio un lance En la plaza De la carretera De Aragón De Madrid En la antecesora De la plaza De las ventas Ese día Pues El toro De la inauguración De la plaza De la carretera De Aragón Se llamaba Toruno Era de Veragua Y el primer lance Lo paró Tu tatarabuelo Que ese día Me parece Que iba a las órdenes De Manuel Fuentes Bocanegra Es verdad O sea que fue un torero Que en la época De Lagartijo y Frascuelo Fue un banderillero Bastante Bastante reconocido Y que toreó mucho Y sobre todo Fue un banderillero Que venía De ese pueblecito Tan pequeño Como era Bienvenida Un pueblo En Extremadura Profunda Que fue capaz De salir de allí De Porque empezó Con la afición De las capeas Y de los encierros En el campo De la época Y consiguió Hacerse Un subalterno Importante Y el Papa Negro Su hijo Nace Bienvenida Pero casi siempre Vivió en Sevilla Desde niño Efectivamente Ellos La obsesión Estando tan cerca De la provincia De Sevilla La obsesión Era trasladarse Cuanto antes A vivir a Sevilla Y sobre todo Ahí era donde Se cocía El toreo Y donde había Más oportunidades Y luego El Papa Negro Fue un becerrista Deslumbrante Toreo desde muy niño Hay fotografías Vestidos de torero Pues con 10 años O sea Que eso también Es una característica Luego De toda la dinastía La precocidad Sí Sí, sí La verdad que Lo que te contaba Que mi tatarabuelo Desde pequeño Pues le inculcó Toda esa afición Y esos conocimientos Y mi bisabuelo Desde muy niño Yo creo que Con 10 años Ya quería torear En público Incluso formó parte De una cuadrilla De niños toreros En la que Bueno Pues con 11-12 años Torearon especialmente En Portugal Con muchísimo cartel Fue un novillero brillante Por cierto Tenemos ahí Un novillo Que mató en Barcelona El Papa Negro Que es un auténtico toro Sí Fue un novillero brillante Y tomó la alternativa En Zaragoza De manos del algabeño Del primer algabeño Creo que en el año 1905 Y le costó Digamos Destacar en un plantel De matadores Pues en aquel momento Muy competido Es la edad del bronce Los años de machaquito Y bombita Le costó entrar En las corridas importantes Pero el año 1909 Es un año de triunfos Muy importantes De él en Madrid Y cuando ya se había colocado En la primera fila Pues se anuncia En Madrid Para matar Seis toros El día a día De julio Del año 10 Es seis toros De tres palacios Y el tercero de la tarde Del hombre viajero Le da una cornada Muy grave Que trunca Su trayectoria ¿No? Sí Efectivamente Esa fue Digamos La cornada Que acabó Con sus facultades En el momento Más alto De su carrera Y hasta ese momento Pues había vivido Yo creo que un poco Todas las circunstancias ¿No? Había estado Había sido un novillero Reconocido Toreando en todas partes Luego Una pequeña época Más estancada Como matador Había recibido Cornadas fuertes Recuerdo una En Francia En la zona de Niza Cerca de Cerca de Niza No sé incluso Si en Niza Donde Bueno Que también le tuvo Tiempo recuperándose Y Estuvo viviendo en Madrid Que fue Una época también Muy importante para él Pero Realmente Cuando Cuando él creía Que podía Estabilizarse En esos primeros Puestos De la torería De la época Pues fue cuando Recibió esa cornada El apodo Del Papa Negro Se lo puso El crítico Don Modesto Que unas semanas antes Había catalogado A Bombita Como el Papa del Toreo Y un poco Por hacer La Bueno Pues por Poner en su lugar A A mi bisabuelo Le puso El Papa Negro Que era Digamos El superior De los jesuitas Que en ocasiones Tenía hasta más fuerza Que el Papa de Roma Y entonces De ahí Viene Viene ese apodo El Papa Negro Es de De la misma Hornada Que Otros Tres toreros Muy importantes Rafael el Gallo Rodolfo Gaona Y Vicente Pastor Que tenía la alternativa De 1902 Se pone En la primera fila Rodolfo Gaona Que acababa Acababa de llegar De México Vicente Pastor Que también tenía Una trayectoria Hasta entonces Pues de corridas Muy escasas Y el Papa Negro Esa es Digamos la segunda Hornada De la edad del bronce Lo que pasa es que El Papa Negro Pues queda malograda Su trayectoria Precisamente por el Cornadón Del Toro Viajero Que me parece Que le afectó Al nervio ciático La cornada Y por lo tanto Nunca llegó a recuperarse Del todo Y siempre tuvo A partir de entonces Una cojera Efectivamente De hecho Además de Por la elegancia En la época De llevar un bastón Pues él realmente Necesitaba Apoyarse En esa muleta Y digamos Que él A partir de ahí Tiene Dos Cuestiones Tiene una familia Grande Muy numerosa Muy numerosa Efectivamente Y tiene Una afición Desmedida Entonces él Lo primero que hace Es refugiarse En América Donde consigue Mantener Un cartel Donde pese a que No está al 100% Se valoran Otras Circunstancias Otras características De su toreo Y por eso Pues logró Tener muchísimo Cartel En Perú En Venezuela En Colombia Bueno en Colombia Llegó a torear Una corrida en Bogotá En el Circo de San Carlos Que era En Bogotá La plaza anterior A la Santa María Creo que llegó a torear En el Circo de San Carlos De Bogotá Una corrida Sol Que en el cartel Pone bienvenida Solo 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 No salió Ni con banderilleros Ni con nada ¿Cómo fue eso? Pues mira Eso fue Creo que era el Circo San Diego Me parece De Bogotá Y eso fue Que había habido Un problema De sindicatos De subalternos Y no dejaban Había un problema De negociación Entonces Mi bisabuelo Dijo Bueno yo He anunciado Que voy a torear Cuatro toros En solitario Y dijo Lo voy a hacer Sin cuadrillas ¿No? Porque Porque no No podían Los sindicatos Y entonces El cartel No se ve muy bien Pero lo tenemos En seda Y dice Que pone Peón Mandrillero Matador Y puntillero Son las cuatro cosas Que iba a hacer En esa corrida Y bueno Pues fue capaz De matarle Y además Hay una leyenda En la parte baja Del cartel Que dice Que el espectador Que no quede contento Se le devolverá el dinero ¿No? Como en el corte inglés Y bueno Pues creo que En el segundo toro Después de esto Quedarlo De Bueno pues De lidiarlo Sé que alguno De sus hijos Estaba en los voladeros Pendiente Tocaban de vez en cuando Al toro O sea Tenía un poco Esa ayuda Pero en el ruedo Realmente estuvo solo Y creo que En el segundo toro Cuando daba la vuelta Al ruedo La gente Le tiraba la entrada Al ruedo En señal de que No iban a pedir La devolución del dinero Luego También hay que hablar Aquí de Joselito el gallo Porque tuvo Muy buena amistad Con Joselito Y Joselito le ayudó mucho Sí Sí, sí Joselito Con Joselito Tuvo un Un pequeño encontronazo Que fue En la corrida De Florentino Ballesteros De la muerte De Florentino Ballesteros El 22 de abril del 17 Efectivamente Porque El Papa Negro Y Joselito Se conocían Hacía muchos años Ya habían toreado juntos Y bueno Pues en Sevilla Yo creo que Alguna vez que se habían encontrado Habían tenido algún pique Incluso No me extrañaría Que hubiera sido Por alguna cuestión De faldas Y algún pique Por alguna mujer Pero bueno Esto es Una anécdota Y en un momento El Papa Negro Le pidió a Joselito Sobre todo Porque el Papa Negro En América En esa época En América Había hecho mucha amistad Con Rafael Rafael también tuvo Viajes muy largos En América Donde coincidieron Y tuvieron muchas aventuras Muchos viajes Muchas corridas junto Y entonces El Papa Negro Le dijo A Joselito Que era la máxima figura De ese momento Como es lógico Le pidió Que le anunciara En algunas corridas Con él Y Joselito Le dijo que sí Que lo iba a tener en cuenta Pasó el tiempo No le llamaban No le ponían Y le puso En esa corrida Con Florentino Ballesteros En Madrid Lo que ocurrió ese día Como tú muy bien has dicho Es que murió Florentino Ballesteros Y un tiempo después Se encontraron Joselito y el Papa Negro Y el Papa Negro Le dijo a Joselito Que le había pedido Un favor Y que no le había pedido Que lo enterraran En el toreo Sino que le ayudara Que lo que le hacía falta Era llevar pan a su casa Y torear En sitios De hecho fue esa La última tarde De mi bisabuelo en Madrid No volvió a torear en Madrid Y Joselito Claro Cuando le pegó ese arreo En el Papa Negro La inteligencia Y la altura de miras Que tendría Que lo encajó perfectamente Y porque El Papa Negro Le dijo Yo te pedí un favor Y tú lo que has hecho Ha sido Hacer un cartel Con dos toreros Que estamos acabados Para beneficiarte tú Y la consecuencia Ha sido Que ha muerto Nuestro compañero Y Joselito Fíjate La renota fuerte Y Joselito Fue capaz de encajarlo Y a partir de ahí Le llamó Y le llevó A muchas plazas De segunda Y de tercera categoría Que le ayudaban A mi bisabuelo A estar en el toreo Y por lo menos Pues tener un final De cargadillo Y hablando de Joselito Hay que hacer una referencia Al célebre capote negro Cuando se muere La madre de Joselito Joselito se encarga Un montón de vestidos Negro y azabache Y un capote de paseo Negro y azabache también Que tenemos aquí Por favor Enséñalo El famoso capote Sí Que es una auténtica reliquia Efectivamente Este es el capote Que se hizo Joselito el gallo Por la muerte de su madre Y bueno Pues la historia De este capote Es que Joselito Iba a haber dado La alternativa A Carnicerito de Málaga A Bernardo Muñoz Y lo que ocurrió Fue que falleció en Talavera Y fue su hermano Rafael Quien le dio La alternativa Entonces Al parecer Joselito le tenía Mucho cariño a Bernardo Le hacía mucha ilusión Darle la alternativa Y Rafael tuvo el gesto De decirle Oye Este fue el capote de paseo Que se hizo mi hermano En luto Por nuestra madre Y como tú Ibas a ser su hija Pues quiero que lo tengas tú Carnicerito de Málaga Lo conservó Durante muchos años Lo cuidó Como oro en paño Y las circunstancias De la vida Una hija suya Se casó Con Rafael de Paula Rafael de Paula Vio este capote En casa de su suegro Le encantó Y Paula Carnicerito Le prometió Que en algún momento Sería suyo Pasó el tiempo Pero Pero Efectivamente Pasó el tiempo Y Carnicerito de Málaga Tenía necesidades económicas Y Antonio Ordóñez Le organizó Un festival En el puerto de Santa María Que por cierto Ese fue el último festejo Que vio Juan Belmonte Ah sí Porque se suicidó Luego a los cinco días Pues en ese festival Carnicerito le dio Lo más valioso que tenía Que era este capote De Joséito Se lo regaló Antonio Ordóñez Y mi abuelo se enteró Y le dijo Ordóñez Dice Bueno tienes una joya Y bueno Mi abuelo Era muy de Belmonte Pero muy de Joséito O sea yo creo que Que el Papa Negro Sopó inculcar a sus hijos Las dos vertientes Pero tú fíjate En la entrevista larguísima Que le hace Vicente Zabala Portolés A tu abuelo Hablan los viejos colosos Del toreo Que es un libro Que recomendamos Sí Le pregunta entre Es que le hace muchas preguntas Y le hace elegir Entre muchas cosas Y le pregunta Y dice Joselito Belmonte Y tu abuelo dijo Belmonte Sí Y luego le preguntó Manolo Bienvenida O Domingo Ortega Y dijo Domingo Ortega O sea justo Lo que no se espera Que diga Sí Él era Él era más de Belmonte Pero Respetaba mucho Yo creo que entendía Que Lo que ellos estaban viviendo Ya era herencia de Belmonte Pero ponían un altar Lo de Joselito Porque era Lo máximo De la época pasada Era un poco Yo creo Su mentalidad Pero mi abuelo Este capote Para él Era una joya Y se lo comentó Con Ordoñez Y entonces En el año 66 Cuando mi abuelo Se retira Al día siguiente De haberse retirado Recibe En su casa Que vivía aquí en Madrid Un paquete Con este Capote de paseo negro Y con una carta autógrafa Y una carta Efectivamente Que Bueno Pues le cuenta La historia de este capote Y se lo regala Mi abuelo Durante Desde el 66 Al 71 Estuvo retirado Y en el 74 En verano Se muere su madre Y en otoño En octubre En su última corrida Ya sabía Que se iba a retirar Ese día Aunque no lo anunció Decide Ponerse por única vez En su carrera Este capote Que es el famoso día Que Rafael de Paula Se destapa Con el toro Barbudo de Borquez En Vista Alegre Y cuando le hace El famoso brindis Antonio Bienvenida a tu tío Ángel Luis De te brindo este toro Porque es el último Que mato en mi vida Y ya no voy a hacerte Sufrir más Efectivamente Ese día Es un día histórico Completamente Y hemos visto el vestido Que está allá arriba El gran ayolo Sí, sí, sí Ese día El cartel era Romero y Paula O sea Romero y Paula Efectivamente Con mi abuelo Y Paula se acercó Y le dijo Maestro Ese capote Es el que creo que es Y le dijo Mi abuelo Sí Y dice Hombre maestro Ese capote era mío Y le dijo Mi abuelo Tú lo has dicho Era tuyo Ahora es mío Y Paula Siempre ha tenido un poco Esa cosilla De que este capote Tendría que haber sido suyo Pero luego Se lo ha puesto Otra persona después Efectivamente El único torero Que después de mi abuelo Ha hecho el pasillo Con él Fue el Juli En un homenaje A José Hito y Belmonte En Málaga Un domingo de resurrección De hace ya Siete o ocho años Está bien Que se lo haya puesto el Juli Te gusta, ¿no? Sí Es un torero muy importante Pues lo voy a dejar en su sitio Que es una joya Bueno, pues Si te parece Vamos a hablar ya De la descendencia Del Papa Negro Porque el Papa Negro Tuvo muchos hijos Todos toreros Y siempre se dijo Que el Papa Negro Era un gran maestro De toreros Que sabía Pues transmitir Muy bien El conocimiento taurino Hasta tal punto Que no solo enseñó A sus hijos Sino que En la casa De General Mola III En Madrid En el barrio Salamanca Que había un patio En la trasera de la casa Esa fue una auténtica Escuela de tauromaquia O sea No solo estaban sus hijos Sino que iban allí A aprender muchísimos toreros O sea Que el Papa Negro Fue un gran maestro De toreros Les transmitió Un conocimiento Vamos a decir Muy tradicional De la fiesta Es decir Un dominio De todas las De todas las Suertes Del toro de capa Hacía banderillear A todos sus hijos Un conocimiento De los distintos Tipos de toro Que hay Digamos que eso Que era un conocimiento Enciclopédico del toreo Por allí pasó mucha gente Y la verdad Es que lo supo transmitir A todos sus hijos Porque fueron muy buenos Toreros También se dice Que era muy buen Maestro de toreros Pero también le dicen Que muy mal apoderado Porque dicen La crítica que se le salva a pareros Que les ponía a torear Muy pronto Pero él decía Bueno Sabes que cuando Manolo y Pepote Son muy niños Y están a punto de torear Sabes que pidió Consejo a la guerra Y porque dijo Es que Son muy niños Y tal Dice Pero es que lo necesitamos Para vivir Y entonces la guerra Le dijo Si lo necesitáis Para vivir Adelante Es más o menos Lo que le dijo Tú sabes eso Y tal Entonces que Fue muy Un gran maestro De toreros Y todos los hijos Fueron muy buenos toreros Y yo creo que hay que empezar Desde mi punto de vista Por el bienvenida Más importante Que para mí No es Antonio Bienvenida Es el mayor Para mí es Manolo Bienvenida Antonio Bienvenida Ha sido un grandioso torero Pero Manolo Bienvenida Ha sido para mí El puntal de la dinastía Y hay que hablar de Manolo Becerrista Precoz A una edad Inverosímil Y luego las imágenes Que he visto Porque la Filmoteca Zaragozana Repescó hace O sea Rescató hace Muy poco tiempo Las imágenes Del tono de la alternativa De Manolito Que era Maometano Maometano de Antonio Flores Por cierto A una edad inverosímil Siendo un niño De 17 años Las imágenes De Manolito De ese día Lo que muestran Es que El más parecido A Joselito En el estilo Y la estética Era Manolito Era el más Joselito De todos los toreros Del momento Había muchos Que querían parecerse A Joselito Muchos Pero el más parecido Era Manolito Y fue un torero Grandioso Fue una primera figura Cuando llega Domingo Ortega Y pasa Por el toreo Como una apisonadora El único que no se le rinde Y el que le planta cara Es Manolo Bienvenida Lo que pasa es que Su recuerdo Ha quedado muy diluido Porque murió muy joven En unas circunstancias Bastante tristes Pero A ti Que te han transmitido En la familia de Manolo Porque es mi torero De la divestía Bueno En la familia Manolo Bienvenida También es el mejor La verdad es que Era un Debió de ser Un portento Impresionante Y además Hay una Hay una circunstancia ¿No? Efectivamente Ellos empezaron Tan jóvenes Como dices De forma muy precoz Y Para que te hagas la idea De la Yo creo que la obsesión Del Papa Negro Era que Todos los toreros De la casa Fueran toreros largos Un poco con las características Que has ido explicando Pero que fueran capaces De resolver Cualquier circunstancia Cuando empezó de niño Con su hermano Pepe Se llevaban un año De diferencia Manolo Manolo Tenía un arrojo Y un valor Que Pepe Teniendo valor Era más cerebral Digamos que Manolo tenía ese punto Más pasional Tenía mucho punto En honor además Muchísimo Entonces Entonces Ponía banderillas De una forma Los dos hermanos Que Puntualmente Si veían un novillo Un becerro Franco Lo que hacían era Que uno Se tumbaba En el suelo Con la cabeza así Mirando hacia el novillo Y el otro Se ponía de pie Poniendo los pies En las axilas Del hermano Citando al novillo Y cuando Venía el novillo Le pegaba un quiebro Y le dejaban Las banderillas Entonces Manolo Siempre pedía Estar arriba Y Y el papá negro No le dejaba Le decía Todo abajo Que aguantas Sin ningún problema Que hasta te divierte Y dice Pero arriba Pepe Que es el que calcula bien En qué momento Pegar el cambio Y un poco Yo creo que eso resume La personalidad Que tenía Manolo Porque Manolo Fue un torero De muchísimo valor Con una estética Extraordinaria Las fotos Que hemos visto Arriba Pueden ser fotos De la actualidad Perfectamente Trincherazos Pases de pecho El ha ayudado por bajo Almiura El ha ayudado por bajo En Zaragoza Almiura Que es extraordinario Es que es un muletazo Que vemos hoy En una revista De cualquier torero Bueno Y sobre todo Yo creo que Que debió de ser Un torero De una raza Indiscutible Muy alegre Un torero Que ponía banderillas Pero Pero que era capaz De sorprender Al público Y luego Con Con el toro De esa época Yo creo que Que el toro Que se encontró Manolo Bienvenida Justo antes de la guerra En la época De Victoria Nueva Serna De Fernando Domínguez De todos esos Estilistas Fue un toro Muy serio Y con el que Fue capaz De rivalizar Hasta con Domingo Ortega Y luego hay que hablar Del peligro culto Que era como llamaba El Papa Negro A Pepe Bienvenida Del que claro Ya hemos hecho Muchas referencias Porque siempre iba De becerrista Junto a Manolo Bueno Manolo Ni siquiera Fue novillero con picadores Pasó directamente De becerrista A matador de toros Yo creo que fue Con 16 años En ese momento Fue la alternativa Más peca No sé si Joséito Él había tomado En torno a esa danos Sí Joséito la tomó Con 17 Él la tomó Con 16 Y además Le dijo A su padre Las palabras Que siempre Se han contado En casa Fue que Que le dijo Te pido tomar La alternativa Como un niño Pero lo voy a defender Como un hombre Y se le saltaban Las lágrimas De la rabia De que su padre Quería que Que fuera novillero Pero él pegó El salto De becerrista A matador Si había toregado Algún novillo picado En México Donde Donde se pican Los regales Y Bueno Pues fue Pero en España En España En España Y realmente Pues fue Un impacto Es que Hay que contar Que en el año 23 Hicieron Una temporada Manolo y Pepe Juntos Que torearon Más Que el primer Matador Del escadafón Y Entonces El sindicato De matadores Les prohibió Que ese espectáculo Pudiera estar En las ferias Y se tuvieron Que ir a América Y se tuvieron Que ir a América Y a Portugal Y a Francia Y bueno Esto Por un apunte Muy rápido Cuando Le costó tanto A los novilleros A Simón Casas A Nimeño Torear en España Mi abuelo En el sindicato De matadores Dijo Hay que dejar Torear a los novilleros Franceses En España Porque cuando Mis hermanos No podían Torear en España Torearon en Francia Pero bueno Es un apunte De una curiosidad Pero La verdad Que lo de Manolo Debió de ser Tremendo Debió de ser Un torero Extraordinario Murió con 25 años En el año 38 Fue un cáncer Que Lo Que lo Fulminó Ya en las últimas Imágenes En Lisboa Y alguna otra Corrida Pues se le ve Bastante demacrado De cara Y bueno Pues no No hubo nada Que hacer Fue un cáncer De pulmón Que lo Fulminó Súper joven En el año 38 En el año 38 Y murió en San Sebastián Y la última corrida Fue en Lisboa Sí Y luego claro Estábamos hablando De Pepe Que el Papa Negro Lo llamaba El peligro oculto Porque decía Que de todos sus hijos Era el que tenía Más poderío Pepe digamos Que se Cuajó De forma más lenta Porque Manolo Toma la alternativa Muy pronto En el año 29 Y Pepe estuvo De novillero Hasta el 32 Y luego Le da Cuando le dan La alternativa Pues un poco Torea el rebufo De su hermano Pero el Papa Negro Decía Tener paciencia Con este Que es Un torero Muy poderoso Y yo creo Y yo creo que Cuando verdaderamente Estalla Y cuaja Pepe Bienvenida Son cuando termina La guerra Los años 39 40 41 42 Con triunfos Muy importantes En Madrid Con un Pablo Romero Que se llama Colombiano Con un Buendía Que se llama Turquesito Y en ese momento Sobre todo Pepe destaca Por el poderío Como ya he dicho Y también Por las banderillas Y matando Recibiendo Es decir De todos los hermanos Quien mejor Ha banderilleado Siempre se ha dicho Que ha sido Pepe Que se le pone Como cumbre En el arte De las banderillas Y luego Fue también El mejor estoqueador De la familia Banderillero Y estoqueador Si, si, si Yo creo que Sin tener el brillo Que pudo tener Manolo y Antonio Pudo ser El que mejor Entendió O el que mejor Interiorizó Las enseñanzas Del Papa Negro Y lo digo Porque fue Muy completo Fue un gran torero Con el capote Un gran banderillero Yo creo Que no solo De el mejor de la familia Sino De su época De los mejores de la historia Incluso de épocas Eso ya te lo dejo a ti Y luego Fue capaz De De torear Todo tipo de toros Con un poder Excepcional Y Mataban muy bien Al parecer Junto a Pepe Luis Vázquez Es el torero Que más veces Alternó con Manolete Además de que le abría cartel Y eso Como gran figura Ahí también hay que poner A Juan Belmonte hijo Que toreo muchísimo Sí, ¿verdad? Pero además de abrirle cartel A Manolete Que como gran figura Del toreo Lo podía exigir Manolete decía Que él Le daba una seguridad Que estuviera Pepe En la plaza Porque era el primero Que llegaba a los quites El que Con cualquier comentario Te adivinaba un toro Y luego Lo que contaban Sus hermanos Era Que tenía una cabeza Tan preclara Que en muchas ocasiones No era capaz De transmitirlo O sea Él le decía A Ángel Luis Ángel Luis Cuidado por el pitón izquierdo Y Mi tío Ángel Luis No había visto Nada raro Por el pitón izquierdo Incluso le dice Al banderillo Pégale dos capotazos Uno por cada pitón ¿Qué le pasa al toro? Por el pitón izquierdo No tiene nada Entonces A lo mejor empezaba La faena Por el derecho En el segundo Por el izquierdo Y le echaba a mano El novillo Y entonces Nada más llegar Cuando llegaba Pepe Le decía Pero estás tonto niño No te he dicho Que tengas cuidado Por el izquierdo O sea Él era capaz De anticiparse Y de leer Cosas que el resto Hay una anécdota Precisamente contada Por Ángel Luis En el año 44 En el año 44 Se dio un cartel Muy íntegramente Bienvenidista Que era Pepe Bienvenida Antonio Bienvenida Y Ángel Luis Que acababa de tomar La alternativa Se dio dos veces En Madrid La primera Salieron las cosas Muy mal Pero la segunda Salieron todos a hombros Y luego el cartel Se repitió Durante el verano Y en Algeciras Torearon los tres hermanos Una corrida de miura Y contaba Ángel Luis Que le dijo Pepe Iban a banderillar Los tres hermanos Y le dijo Pepe Sal tú el primero Y le dijo No, no El toro es mío Salir vosotros por delante Que salgas el primero Que no Que el toro es mío Y yo cierro el tercio Y le dijo Mira Pon el primer par Porque el toro es muy complicado Y si Y si Y si no sales por delante No vas a ser capaz De banderillarlo Efectivamente Salió Antonio Y puso el primer par Apuradamente Luego Pepe Puso un par Arriesgado Porque era muy buen Banderillero Pero ya con el toro Completamente avisado Y efectivamente Ángel Luis Fue incapaz De ponerle un palo Y luego le dijo No ves lo que te había dicho Ahí se ve El poderío que tenía Y luego otra cosa Muy curiosa Que también le hace Muy distinto En la historia De los toros a Pepe Nunca Le pegaron una cornada Efectivamente Nunca Y además Tuvo alguna acogida Afortunadamente Sin consecuencias Pero ya Era una cosa Que a él como que Le obsesionaba Decía Oye No me ha tocado Ni un toro Pero Pero A sus hermanos Caían heridos Y tal Y ya era una cosa Que él tenía ahí Pero Pero no Tenía esa capacidad Que Que no Que Nunca tenía el agua Al cuello De hecho Yo creo que no Le acompañaron las hechuras Fue un torero Pues De un cuerpo Más tosco Pero Pero yo creo que Que la simulación Imágenes que hay Siempre se le ve Una precisión En lo que En lo que hace Tanto con el capote Como con la muleta Excepcional Hay unas imágenes Muy bonitas Un tercio de banderillas En Sevilla Con un miura En una tarde Que toreó con Manolet y Pepe Luis El tercio de banderillas Sobre todo El último par de banderillas En las tablas Es muy bueno Después de ellos Hay una muy triste historia Que es la de Rafael Bueno Por rematar Pepe Murió en una enfermería En una plaza de toros Aunque no recibió Ninguna jornada De un infarto En Lima En el año 66 68 O 68 Estaba tanto mi abuelo Como el retirado Se preparó muchísimo Para torear ese festival En Lima Y en Lima Tenían muchísimo cartel Los bienvenida En especial mi abuelo Y bueno Pues con la ilusión De aquel festejo Se preparó mucho Y adelgazó Un montón de kilos Y allí en el festival Pues yo creo que De la emoción Dando la vuelta al ruedo Le dio un infarto Entró en la enfermería Por su pie ¿No? Sí, sí Entró por su pie Y falleció Falleció en una enfermería En una plaza de toros Sin haber sido corneado nunca Y luego el bienvenida Menos conocido Rafael Que fue el único Que no llegó a matador de toros Por unas tristes circunstancias Porque fue víctima De un asesinato A la edad de 17 años Pero que también Torero de Becerrista Sobre todo en México En un cartel formado Por Manolo Pepe Y Rafael Sí Y dicen que era El más artista de todos O eso se dice Sí Pero luego Las fotos que quedan de él Es un muñeco Sí Vestido de torero Impecable Con 10, 12 años Y sobre todo Las fotos que quedan de él Es un torero de mucha clase Fue una esperanza rota Malograda Trágicamente Pero que por lo visto Era muy artista Sí Él era muy artista Pero tenía Él no quería ser torero O sea Él había llegado a decir A sus padres Que él había torero en América Había traído un dinero Como becerrista Ya tenía en su caché Pero que él Quería estudiar Y entonces claro Su madre estaba encantada Era el pequeño Que prácticamente En ese momento Y sobre todo De la primera hornada De hijos Era el más pequeño Y sobre todo Era pues Un niño guapísimo Rubio Muy artista ¿No? Y como torero Lo que tú dices Unas fotos Con una expresión Con una belleza Con una tolería Hay fotos De niños En los que está toreando Manolo Pepe está pendiente Con un capote Y se le ve a Rafael Con los pies juntos Con el capote Aquí a este lado Perfectamente pendiente ¿No? Con una tolería Y una elegancia Extraordinaria Y él decidió estudiar Pero con 15 años El administrador De la familia Pues Lo asesinó Parece ser que Que bueno Pues este señor No estaba bien De la cabeza Le trató de abusar de él O algo por el estilo Rafael pues Se negó Forcejeó Y lo mató Por lo visto Fue testigo José Ignacio Sánchez Mejías Sí El hijo de Sánchez Mejías Porque estudiaban juntos Sí Fue en la casa De la Punta del Diamante Que era un edificio Precioso Que está en Sevilla todavía Muy cerquita de la catedral Y Y esa casa era De José Ignacio Sánchez Mejías Vamos de la familia Sánchez Mejías Y bueno pues Con el tiempo Una persona Me mandó unas imágenes De archivo policial Y es tremendo Es tremendo Porque se ve un niño Pues con un tiro En el pecho Pues horroroso Y luego este señor Se suicidó Y Al poco Al poco tiempo Y Y bueno Pues fue un Episodio Absolutamente trágico En la familia Que lo que provocó Que lo que provocó Fue que la Que se Que la familia Se trasladara a Madrid Mi bisabuela Entró en una depresión Aunque en esa época No se llamaba depresión Todo le recordaba A su hijo Que había muerto Hay que entender También hay que Posicionarnos en la Sevilla De esa época En lo conocida Que era la familia En los comentarios En el vecindario Y mi bisabuela Lo único que Mi bisabuelo Tomó la determinación De que nos tenemos Que ir a Madrid Y mi bisabuela Lo único Que le pidió Fue que le llevara Una imagen Del gran poder Para poder rezar Que es la que está ahora En la capilla De las ventas Eso es Esa imagen Es una réplica Del gran poder Que estuvo En General Mola En la calle Príncipe Vergara En la casa De los Bienvenida Y después Cuando se deshizo Esa casa En el año 78 Mis tíos Lo cedieron A la diputación Entonces Diputación de Madrid Hoy Comunidad de Madrid Y está En la capilla De las ventas Pero yo pienso Que a pesar De que Rafael dijo Que quería estudiar Yo creo que hubiera sido Torero final Probablemente Porque el ambiente El ambiente Envolvente De esa casa Es muy poderoso Tira mucho Ya más Porque tenía Grandes cualidades O sea Yo creo que hubiera sido Torero seguro Y si te parece Vamos a dar un salto Vamos a dar un salto Para dejar Antonio Bienvenida Para el final Muy bien Entonces Vamos a saltar Un escalón Para hablar Del Lord Inglés Muy bien De Ángel Luis Ángel Luis Es el más Amanoletado De los hermanos Creo Es decir El más Ajoselitado Es Manolo Sí El más poderoso Es Pepe Pero el más Amanoletado Es Ángel Luis Ángel Luis También es producto De una época Porque hay que tener en cuenta Que Ángel Luis Es figura de los novilleros En el año 43 Sí Cuando Manolete Está en pleno En pleno apogeo Por cierto Eso de que hizo tan famoso A Manolete De pegar naturales Mirando al tendido Lo había hecho antes Ángel Luis En la Monumental De Barcelona Es un novillero Muy brillante Ángel Luis Tiene todas las cualidades Clásicas De los Bienvenida De variado Con el capo De banderillero Pero además El estilo vertical Y la ligazón De Manolete Fue un torero Muy interesante Toma la alternativa En Madrid Con sus hermanos Pero se desinfló Muy pronto Es decir Se desinteresó Pronto Pero fue quizá El más Amanoletado De los hermanos Y sobre todo eso Tuvo una etapa De novillero Muy importante Fue muy elegante Él era muy delgado Muy fino En su cuerpo Y en su forma De interpretar el toreo Y sobre todo Mi tío Ángel Luis Había tomado previamente La alternativa En Colombia En un mano a mano Con mi abuelo Antonio Pero al venir a España No se la convalidaron Por decirlo de alguna forma Y la alternativa oficial Es la que tú has dicho Efectivamente Mi tío Ángel Luis Tuvo un problema Y es que cuando Fue novillero Al competir Con todos los novilleros De su época Destacaba Cuando fue matador Al competir Con sus hermanos En este caso Con Pepe y con Antonio Es que Lo anulaban No lo anulaban Porque fueran Mejores toreros que él Sino porque Tenían Un grado superior O sea Estaban en épocas Distintas de su carrera Con ambientes distintos Con oficios distintos Y mi tío Ángel Luis Yo creo que lo que ocurrió Fue que se acomplejó Porque veía Que a sus hermanos Le salía todo Con una facilidad Que él A lo mejor Habría adquirido Con el paso del tiempo Pero Lo que todo el mundo decía Que es suerte Que los tres hermanos Estaban juntos Para mi tío Ángel Luis Era una putada Y se fue a Colombia Rápido Él Efectivamente Se desinfló Se desilusionó Y se fue a Colombia Y en Colombia Organizó un negocio De maderas Que le fue muy bien Durante un par de años Muy cerca de Bogotá Y entonces Allí tenía un encargado Que se llamaba Felipe Que bueno Cuando iban Haciendo prospecciones Por la selva Buscando Distintas zonas Para explotar la madera Pues iban Introduciéndose en la selva Y entonces Iban con un machete Cortando dianas Para ir Desbrozando Digamos Para ir avanzando Y entonces Le dijo Le dijo a Felipe Oye Felipe Se me carga mucho el brazo Tengo tirones Tengo dolores De vez en cuando Recuérdame Que me cambie el machete De mano Para que no Y entonces este Cada equis tiempo Pues le avisaba Y entonces Hubo un día Que iba ahí Peleándose con las zarzas Y este Felipe Le dijo Ángel Luis Con la izquierda Y entonces dijo Entonces se dio la vuelta Y se acordó Cuando en España Le decía Ahora hay que coger la izquierda Y dice Aquí también Que me he venido huyendo De coger la izquierda Y me vas a exigir Aquí también coger la izquierda Y luego Está Juan El hermano más pequeño Bueno También había una chica Que se llama Carmen Pilar Efectivamente Que ha fallecido en 2022 O sea En la más longeva Y hasta este año Y Juan Yo creo que Es el que tuvo que luchar más Porque aquí sí que El Papa Negro No quería que fuese torero Por lo visto Le echaba becerras toreadas Y le contaba El embuste De que hay personas Le contaba El Papa Negro Un día creo que es muy desgraciado Que es un novillo Que le queda vivo En Barcelona Eso retrasa mucho su carrera Y luego toma la alternativa después Ya en los años Bien entrados los 50 Con César Girón En la Monumental de Barcelona Digo esto Porque es la única alternativa No familiar O donde no está implicado Un familiar Pero luego la confirmación Sí que es familiar Porque le confirma Tu abuelo Antonio Entonces Juan Por las imágenes que yo he visto Es un torero muy inspirado En Antonio Bienvenida Tenía como referencia A su hermano Pero sobre todo Yo creo que Si hay que hablar de algo Es de mala suerte Porque luego en Almendralejo Hay un Miura Que le pisó un tobillo Y le destrozó Pero que fue un torero Que sobre todo Lo que hay que resaltar de él Es su afán Por ser torero Porque en circunstancias Muy adversas Pues siempre Pues siempre quiso Quiso ser torero Y siempre lo intentó Sí yo creo que Que la historia de Juan Es una carrera Muy digna Que tampoco le ayudó En este caso El ser bienvenida Porque las comporaciones Son odiosas Y en ese momento De gran apogeo De mi abuelo Bueno pues Se mira con lupa ¿No? Cualquier bienvenida Que podía salir Yo creo que fue Un torero honrado Un torero Con Con toques de sivillanía Dentro de De un concepto Muy clásico Y las imágenes Que he visto Yo también He observado Esa similitud Con el concepto De mi abuelo Y luego pues Yo sobre todo Destacaría De mi tío Juan El punto honor Que tuvo Para no desfallecer Y seguir Con una afición tremenda Luego Una vez retirado Sobre todo Ese toro de miura En almendralejo Le fastidió Y la operación Salió mal Le tuvieron que operar Muchísimas veces Y a partir de ahí Él fue apoderado Fue apoderado De toreros Importantes Y también Mi tío Ángel Luis Y bueno Pues yo creo Que fue Una persona Ligada al mundo Del toro Pero sobre todo Con un camino Muy recto Bueno Luego hay otro apéndice Que es Miguel Bienvenida Claro Un hijo de Ángel Luis Al que yo he llegado A ver torear De novillero Una vez en Valdemorillo Y que era un torero Pues muy bienvenida De mucha clase Muy como su padre O sea Un bienvenida vertical Y que yo creo Que hubiera sido Un torero importante Porque luego también Le vi en un festival En Madrid Y pues estuvo Ya retirado Pero vamos Estuvo muy bien Además Para torear un festival En Madrid Hay que tener Un gran oficio Un gran conocimiento Del toro Hay que ser un profesional Del toreo Y estuvo muy bien Y a mí me sorprendió mucho Y yo siempre pensé Porque no lo ha intentado De verdad Porque podía haber sido Un torero importante Porque tenía mucha clase Yo creo que sí Él tuvo unas circunstancias Personales también Muy concretas La muerte de tu abuelo Claro Eso yo creo que Le condicionó mucho Y luego pues Pues bueno Fue padre muy joven Y luego pues Él en muy poco Espacio de tiempo Trató De ser torero En una temporada Tenía que ser novillo Sin caballos Novillo con caballos Y ver qué pasaba Y en esas circunstancias Pues es muy difícil Pero yo creo que tenía Una clase La tiene Una clase excepcional Y bueno Pues ha sido Yo creo que El mejor último eslabón De la dinastía Luego ya los que hemos venido Tú has matado también Algún mecerro En algún festival Ya no de luces O sea yo creo que De luces Pues ha sido Ha sido muy importante Eso ¿No? El haber mantenido Esa línea De calidad Y bueno Habíamos dejado Para el final A tu abuelo Antonio Que mucha gente No sabe Que nació en Caracas De forma circunstancial Porque su padre Estaba toreando En ese momento En América El día Nació el 25 de junio Del 22 Aunque eso sí Estaba bautizado En Sevilla Porque su madre Doña Carmen Decía que No le inspiraba Demasiada confianza Las aguas santas De Caracas Y que había Al niño Que bautizarle En Sevilla Y entonces Fue andando A su propio bautizo Le bautizaron A la vez Que Ángel Luis Que entonces Acababa de nacer En la parroquia Omnium Santorum En la calle Feria De Sevilla Por cierto Donde bautizaron A Belmonte Y bueno Pues como digo Pues yo creo que Antonio Benvenida Nació en Caracas Se crió en Sevilla Pero luego fue El torero de Madrid Sí, creo Y tuvo una carrera Muy larga Una de las carreras Más largas De la historia Del torero Y una carrera Pues que Digamos que Es un torero Que ha dejado Gran recuerdo Tú fíjate En las épocas En las que toreó Hubo toreros Más figuras Que torearon más Que ganaron más dinero Lo que es ejercer De figura Pero que el paso Del tiempo Los ha devorado O los ha condenado Al olvido Mientras que Tu abuelo Toreando menos Ganando menos Dinero No ejerciendo De máxima figura Pues ha dejado Un recuerdo Imborrable Sí Es verdad Yo creo que Es un caso Muy excepcional En la historia Del torero Un torero De culto Con una Vida Y una carrera Basada en Madrid En el idilio Que tuvo Con la plaza De toros De las ventas Desde su debut De becerrista Y luego Yo creo que También ha sido Un torero Que lo hablábamos Antes Muy fiel A un tipo De toreo A un concepto Y ese concepto Pues era el de la naturalidad El de Torear Bien Yo creo que Hay mucha gente Que me dice Me preguntan Joder Pero es que tu abuelo No es que no lo han visto Y yo tampoco lo he visto Pero lo he investigado Todo lo que he podido Me dice Tu abuelo era un torero Artista Y digo Hombre yo creo que Que tenía Muchas características Del toreo Artista Y me dice Pero es que Mataba todas las ganaderías Y digo Bueno Porque yo creo que También tenía Una técnica Muy depurada Y era muy capaz De intentar Hacer su toreo A todos los toros También le pegaron Muchas broncas Cuando no veía Cuando creía Que no Y los toros Le cogieron muy fuerte Sí Tuvo jornadas Muy fuertes Efectivamente Yo creo que hay un primer Antonio Bienvenida Que es arrollador Que es el Antonio Bienvenida Novillero El Antonio Bienvenida Novillero Tiene dos hitos Es el día En Sevilla Del quite De la escoba Que fueron unas chicuelinas A cámara lenta Con las manos Muy bajas Muy bajas Muy bajas Y rematadas por la espalda Que la foto Las fotos que hay Pero sobre todo una Son impresionantes Y luego el granito De Novillero De Antonio Bienvenida Pues es la faena De los tres pases Cambiados en Madrid Al novillo naranjito De Antonio Pérez Que por cierto Fue muy curioso Ese día toreó Con Morenito de Talavera Morenito de Talavera Cortó muchísimas orejas Y salió andando Y él no cortó nada Y salió a hombros Porque luego lo pinchó Esas cosas Que antiguamente pasaban Cuando no estaba reglamentada La salida por la Puerta Grande Y era Y lo único que dictaba La Puerta Grande Era el entusiasmo de público Pues Antonio Bienvenida Salió por la Puerta Grande Salió por la Puerta Grande Sin cortar nada Entonces yo creo que Es un novillero arrollador Con todas las características De los Bienvenidas Pero también arrollando Toma una alternativa Que yo creo que Merece un comentario especial Porque fue un mano a mano Con su hermano Pepe Con toros de miura Pero pasó una cosa Porque desecharon los toros Entonces Cuenta tú ¿Qué pasó el día de la alternativa? Bueno Lo que pasó fue que Que yo Mira Efectivamente Mi abuelo de novillero Fue un carterazo Fue arrollador Pero cuando su padre Empezó a negociar La primera campaña Como matador de toros Se encontró Que O dos opciones O que en las ferias No había hueco Para Antonio Bienvenida O que había hueco En carteles de segunda línea Y mi bisabuelo Creía Que su hijo Merecía Alternar con las figuras Desde el principio Porque se lo había ganado Aunque no hubiera matado Al famoso novillo Pero tenía ambiente suficiente Para ello Entonces le dijo Antonio Creo Que la solución Es Que la alternativa Sea con miura Que sea un acontecimiento Al anunciar El mano a mano Con Pepe Y la corrida de miura Firmó para ese año 85 corridas de toros Al primer nivel Y con buen dinero No a lo mejor El dinero de las figuras Pero un buen dinero Solamente por el gesto De anunciarse Con miura Para tomar alternativa La primera en la historia Con esa ganadería Lo que ocurrió fue Que el día de la corrida Se habían peleado Algunos toros Y habían remendado La corrida Con otra ganadería Se llamó a miura Miura dijo Que sí Que tenía toros En el campo Pero la autoridad Dijo que no Que ya no admitía más Que con los que había Se tenía que dar la corrida Y entonces Antonio Y su hermano Pepe Dijeron Que no toreaban Entonces Aquello fue Impresionante Porque claro No había comunicaciones Como las de hoy La gente fue a la plaza Y se encontró Que estaba suspendida En la corrida Que los toreros Habían decidido No torear Hasta que hubiera Seis toros De miura Entonces lo que ocurrió Fue que les metieron En la prisión provincial Donde ahora está La Comunidad de Madrid En la Dirección General De Seguridad En la Puerta del Sol Efectivamente En la Puerta del Sol Y allí pasaron Tres noches Mientras Venían toros No de Zajariche Sino de la finca Al cuarto Y Sí, porque Zajariche Se compró Ese año Ese año Todavía no Pues los toros Vinieron del cortijo El cuarto Y Y por fin En lugar de celebrarse La corrida El domingo de Ramos Fue un jueves santo 9 de abril En el 42 Efectivamente Cuando Cuando se celebró Esa alternativa Y esa corrida Con el toro Cavileño De Miura Tomó la alternativa Y aquí hay que hablar De un día Muy desgraciado Que es en ese mes de julio Del año 42 Un toro en Barcelona Que se llamaba Buenacara Y era de tres palacios Hay que recordar En 1910 El toro viajero De tres palacios Intentando El papa negro Dar un pase cambiado Le pega un cornalón Que le afecta El nervio asiático Y le quita del camino Sí Bueno, pues a los 32 años Un toro También de tres palacios Entonces era ya De Ignacio Sánchez y Sánchez Pero era la ganadería De tres palacios Un toro de tres palacios Al intentar Antonio Bienvenida Dar un pase cambiado En la monumental de Barcelona Le pega una cornada En el estómago En la tripa Le abrió toda la tripa De carácter gravísimo Que vamos Que estuvo a punto De matarle Fueron las manos Del doctor Olibe Gouma De Barcelona Pues quien Hizo el quite Porque esa cornada Le tuvo totalmente Al borde de la muerte La primera Que le tuvo Al borde de la muerte Entonces es muy curioso Un tres palacios Quita del camino De figura del toreo Al papa negro Y otro tres palacios A punto está De hacerlo Con Antonio Bienvenida Esa cornada fue muy dura Y siempre con los pases cambiados Porque claro En esos primeros momentos De Antonio Bienvenida Tiene que dar el pase cambiado Porque por la faena El novillo de Madrid Todo el mundo se lo pedía Entonces Ese toro Le hizo muchísimo daño Y estuvo a punto De acabar con su carrera En sus primeros compases Sí El pase cambiado De ese momento Que no es el de hoy Por la espalda Es un pase cambiado De frente De frente Citando con la muleta plegada Y en el embroque Lo que se hace es Que se le embarca Al toro O al novillo Con el vuelo de la muleta Sin desplegar Y se termina dando Un pase de pecho Por el otro lado Cambiando la trayectoria Entonces había Muchísimo riesgo Y efectivamente Le cogió Le cogió en el vientre Hay una Me contaba mi abuela Que ella no hablaba mucho De toros Pero Me contó Muchas anécdotas Y vivencias De mi abuelo Que cuando En los días posteriores Porque estuvo Prácticamente No sé si fueron Tres meses Ingresado en Barcelona Perdió prácticamente La temporada Que cuando oía El carrito Venir Por el pasillo Para las curas No había ni penicilina En ese momento Y se le limpiaba La herida Con gasas Quitando las gasas Y metiéndole limpias Y todo eso Empezaba a temblar Mi abuelo Y en una conversación Con Vicente Zavala Publicada en ABC Cuando se murió Dice Que Una de sus grandes satisfacciones Ya con el paso del tiempo Habiendo pasado Pues De aquello Pues yo creo De 30 años O más Que una de sus grandes satisfacciones Es Que la jornada de Barcelona No hubiera acabado Con Antoñito Bienvenida Como muchos decían Y yo creo Que en momentos En los que tuvo Que apretar los dientes Durante su vida Y su carrera Se acordó De aquella Tremenda Cornada En el vientre De la que se pudo Recuperar Y alcanzar Un nivel Lo que pasa Que digamos Que siendo coetáneo Con Pepe Luis Vázquez Por ejemplo Yo creo que Y gran amigo Y gran amigo Yo achaco Esa jornada A un A una lenta explosión En los primeros años De Matador Yo creo que Pepe Luis Por ejemplo Siendo dos carreras paralelas En esos años De Novillero Y los primeros de Matador Pepe Luis Fue mucho más rápido Y yo achaco A esa jornada El parón De los primeros momentos Hombre yo creo que Antonio Benvenida Sale de esa jornada Siendo un torero distinto De ser el Novillero Arrollador Pasa a ser el torero depurado Pero ya sin esos arrestos Porque Porque claro Ese tipo de jornadas Pues son muy graves Pero bueno Se rehace Y el primer hito Después de la jornada Es su primera Corrida en solitario En Madrid En el año 1947 Con un buen éxito Esa corrida Es muy importante Porque va a marcar La trayectoria De Antonio Benvenida Hay que tener en cuenta Que nadie En la historia general De la fiesta Ha toreado tantas veces En Madrid solo Ha toreado Cinco corridas y media Está la del 47 Con los toros De Antonio Pérez Con los toros De Antonio Pérez Está la del 54 Muy importante La del 54 Con los toros De Graciliano Una ganadería muy fiera Está la del 55 Con los toros De Galache Está La corrida y media Del 60 Iba a hacer un hito En el año 60 Seis toros Por la tarde Seis toros Por la noche Pero ya al noveno La de la tarde La echó fuera Con total facilidad Pero ya al noveno Entraron unos calambres Y se tuvo que hacer cargo El sobresaliente Y luego está Una corrida comentadísima Que es la de su primera despedida La del año 66 Con toros De distintas ganaderías también Que por cierto Es la única vez Que ha sonado la música En muchísimos años En Madrid Porque le brindó Un par de banderillas A la música Y sonó el paso Doble gallito Y esa fue una tarde Absolutamente Consagratoria La del año 66 Con la plaza de Madrid Totalmente rendida A sus pies Y entonces Eso es un hito Haber toreado tantas veces Solo en Madrid Pero es que tenemos Que añadir otras dos Porque es que En Vistalegre Toreó dos de Saltillo Que es Madrid Es el municipio de Madrid Por lo tanto La relación De Antonio Bienvenida Con la plaza de toros De Madrid No ha tenido parangón Luego Madrid Ha tenido otros toreros Pero nadie se ha prodigado Tanto en Madrid Como Antonio Bienvenida Y con Correas de Sistoros Hay que tener Muy buen oficio Y ser muy elegante Y conocer muy bien Al toro Y mucha variedad Para no aburrir A la gente Porque hemos visto En estos últimos 40 años Y lo hemos comprobado Un montón de veces Que un torero Mata a Sistoros en Madrid Aburre a todo el mundo Le supone Una tarde Absolutamente negativa En su carrera Que le pasa factura Y no lo vuelve a intentar Por lo tanto Lo que nos da idea De la grandeza De Antonio Bienvenida Son estos hitos Constantes Cada cuatro años Una vez No ha tenido Comparación en Madrid Antonio Bienvenida Te agradezco El comentario Domingo Porque claro Yo es la sensación Que tengo Pero en mi opinión No vale La del año 47 Iba a ser un mano a mano Con Manolete Y lógicamente Manolete falleció En Linares No se había llegado A anunciar El cartel del mano a mano Pero estaba previsto Pues yo creo que En esos gestos De mi abuelo Está un poco Su grandeza Yo creo que Una carrera tan larga Con picos de sierra Con momentos De rivalizar Con las grandes figuras De las distintas épocas En las que estuvo en activo Y momentos Más bajos Hay temporadas De matar 12 corridas de toros Yo creo que un torero Que dependió muchísimo De Madrid Que si en San Isidro No pasaba nada Las temporadas Se le ponían muy cuesta arriba Un torero Que no tragaba con todo Que tuvo problemas Con Barañá Con Chopel Por ejemplo En Barcelona Torero poquísimo Después Sí Por ejemplo Barcelona era una plaza Que se le daba muy bien Y que yo creo que Tenía grandes partidarios Y en una ocasión En una tarde de éxito De que todo iba muy bien Él había estado bien Pero no había matado Que fue yo creo Su gran cruz La espada Decidió regalar un sobrero Y que pasó Que cuando se estaba Duchando en el hotel Llegó el mozo de espadas Muy apurado Y dijo Oye Antonio Que es que Ha mandado Barañá A una persona Para pagar el sobrero Para cobrar el sobrero Hay que pagarlo Y dice Mi abuelo Bueno sí sí No me voy sin pagarlo Y bueno pues Tuvo ahí un pequeño Encontronazo Con don Pedro Barañá Y luego pues Ya lo contactó Más puntualmente Y tal Entonces bueno Pues también Por su forma de ser Por su independencia Fue un torero Que tampoco tuvo Un apoderado Constante Y no sé Por ejemplo En el caso de Vitti Con Florentino Con Florentino Cosas de estas No tuvo él Un apoderado En ese sentido Le apoderó Su hermano Ángel Luis Le apoderó Domingo Dominguin Pero le faltó En un momento dado Una persona Que a lo mejor Hubiera gestionado Mejor su carrera Has hablado De Domingo Dominguin Es que Con los dominguines Muchas veces Las relaciones Fueron muy tensas O sea Fue una relación De amor-odio Porque tú fíjate Luego reaparecen Los dos juntos En el año 71 Hay un festival Para socorrer Al Perú Que había sufrido Unas inundaciones enormes Y unos terremotos Ese festival Lo torean mano a mano En Madrid En octubre del 70 Antonio Benvenida Y Luis Miguel Están muy bien Y eso les da pie A reaparecer Pero Las relaciones Con los dominguines Fueron tensas siempre O casi siempre ¿Verdad? Sí Había por un lado Una tensión Bueno Una rivalidad torera Como es normal Y por otro lado Desde Domingo Ortega Y Manolo Bienvenida En los años 30 Sí, sí, sí Y luego también había Bueno Pues lo primero Que mi abuelo Era una persona Muy tradicional Con unas ideas Muy clásicas Aunque tenía amigos De comunistas Tenía amigos Ateos Tenía todo tipo De amigos ¿No? Y incluso yo creo Que a él también Le motivaba Intelectualmente El tener conversaciones Con personas Que no pensaran como él Pero digamos Que los dominguín Que llevaban una lucha Tan importante Por traer el comunismo Por legalizar El partido comunista Y todo eso Yo creo que también Chocaba un poco Que mi abuelo Fuera un poco Referencia Del toreo En los años Del franquismo Eso Yo creo que estaba Ahí de fondo No creo que estuvieran Discutiendo todo el día De eso Pero creo que estaba Y luego unas personalidades Antagónicas Claro Yo creo que Mi abuelo Pues era Un icono Del clasicismo Y de las cosas Bien hechas A nivel personal Y familiar Y bueno Pues ellos tenían Otro tipo de vida Pero también te diré Que me han dicho Muchos ganaderos Que en el invierno Del 70 Al 71 Cuando ya habían decidido Que iban a reaparecer Y lo iban a hacer juntos Convivieron mucho Estuvieron en muchas fincas En Salamanca En Andalucía Tuvieron una rivalidad Preciosa en los tentaderos Se picaban A ver Que quites Hacía cada uno Para dejar a las becerras Y ahí yo creo que tuvieron Una convivencia Muy sana Y muy buena Y cuando empezaron A plantear la temporada Del 71 Domingo Domingo Pues dijo Mira Vamos a hacer Una temporada Pues Unas primeras corridas Más de toma de contacto Y luego ya De mitad en adelante De más compromiso Porque Antonio Reapareció en Madrid Mi abuelo dijo que no Que él tenía que volver a Madrid Que él había dejado De torer a Madrid Y que él tenía que volver En San Isidro Y entonces claro Luis Miguel se desmarcó Dijo No, no Yo paso Yo vuelvo Creo que volvió En Gran Canaria Y además esa corrida La toreró tu abuelo también Sí Sí, sí, sí Y luego Y Luis Miguel pasó Unas corridas Que no se encontraba Esa de Gran Canaria Que hay imágenes Y otras más Y no se encontraba Al nivel Que él quería No estaba a gusto Y mi abuelo Toreaba En No sé si era En Segovia O en León Y el día de antes Toreaba Luis Miguel En Alicante Que le daba La alternativa A Manzanares Con el Viti Y mi abuelo Le acompañó A la corrida de Alicante Aunque al día siguiente Toreaba Una buena paliza Sí Pues él dijo Aunque yo no toreé en Alicante Pero me voy contigo Para apoyar a su compañero Y a su amigo Y al día siguiente Toreó en Castilla Y bueno Lo que quiero decir Es que tuvieron Una amistad importante Luego al final Bueno pues No Esa reaparición Pues ya Luis Miguel La siguiente temporada Se la quiso tomar De otra forma Mi abuelo ya quería Continuar Y lo que le ayudó Muchísimo Mi abuelo En esa segunda época Fueron las tres orejas Que cortó En la corrida Concurso Esa de Portuguesa Hispana Portuguesa Dos orejas A un murteiro Ahora ve Sí Porque yo creo Que la reaparición Fue cuestionada De hecho Figuras del torero De la época Como Pago Camino O otros toreros Cuestionaron Después de Cómo ha dejado El listón Antonio Bienvenida ¿Por qué Esta reaparición? Yo te voy a decir Una cosa Yo creo que El mejor Antonio Bienvenida Es el de la reaparición Del 71 al 74 Yo creo que es El Antonio Bienvenida Más depurado Por las imágenes Que hemos visto Y hay Tres Momentos O tres O tres Corridas Que tenemos Las imágenes Que son Para mí Como aficionado Una referencia Una Una corrida Del Montepío De toreros En Toledo Que por cierto Tu abuelo Siempre estuvo Muy relacionado Con el Montepío Y toreó Muchas veces Gratis Para ellos Corrida del Montepío En Toledo Una corrida De Urquijo Con Paco Camino Y Niño de la Capea Que acaba de tomar Alternativa En el 72 Hay un quite Por chicuelinas A un torero de Urquijo Con las chicuelinas También con las manos Muy bajas Que es impecable Y luego la naturalidad Que le torea Ese para mí Es una corrida referente De la última etapa De tu abuelo Otra El día que toma La alternativa José Luis Galloso En el puerto de Santa María Con Toros de Núñez Hermanos Que torea Con una naturalidad Extraordinaria Y otro día Un victorino En San Isidro Toreando Mano a mano Con Andrés Vázquez En San Isidro En el 72 Un victorino Cardeno claro Al que torea pies juntos Con una naturalidad Por lo tanto Para mí La reaparición De Antonio Benvenida Fue muy buena Para el toreo Porque es cuando Le vimos O cuando le vio el toreo De la manera más depurada Es cuando yo creo Que se encontró Completamente como torero Cuando verdaderamente Esa naturalidad Que había estado Persiguiendo durante años Cuando verdaderamente La encuentra Es en ese momento Y torea Con un Con un desmayo Con una suavidad Con una elegancia Como nunca O sea Para mí es muy importante Esa última época Para mí Desde el punto de vista De depuración estética Para mí es la mejor época De Antonio Benvenida Es mi punto de vista Sí, sí, sí Pues será así Yo creo Y luego hay que hablar De otro día Porque hay otro hito Que es la muy famosa Corrida del 12 de octubre De 1952 Por cierto Que también fue una corrida Que no te pido Toros del Conde de la Corte Para Antonio Benvenida Juan Silvetti Y Manolo Carmona Una corrida del Conde de la Corte Que fue muy brava Dieron la vuelta al ruedo A dos toros Pero se la pudieron dar a más Antonio Benvenida Cortó tres orejas Juan Silvetti cortó dos Y Manolo Carmona Otras dos Una corrida triunfal Pero esta corrida Tiene después Una Pues una historia Por detrás Porque esa noche En el programa Los toros En la cadena SER Que lo dirigía Curro Meloja Salta el asunto Del afeitado Pues Antonio Benvenida Dice que los toros Están siendo afeitados En casi todas las ferias Por las figuras Y que él no se viene A torear Toros afeitados Porque esto supone Un desprestigio Para la fiesta Entonces Digamos que se formaron Dos bandos Claramente definidos Ese invierno En la fiesta de los toros Por un lado Los que apoyaban Antonio Benvenida Y su denuncia Por el afeitado Y por otro Los que apoyaban A todas las figuras Y que decían Que esa era una excusa Que ponía bienvenida O era un Argot publicitario O una treta publicitaria Que era una treta publicitaria De bienvenida Para torear Porque no entraban Las corridas importantes Tiene como consecuencia Que la autoridad Se pone seria Y A partir del año 53 La autoridad Dice que aquí Van a salir los toros En puntas Y hasta tal punto Se puso seria Que muchos toreros De postín Se retiraron Se retiraron Cuando iba a llegar El año 53 ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué opinión tienes? ¿O qué te ha llegado a ti De aquella polémica? Bueno Yo creo que Lo hizo en un momento En el que tenía Máxima fuerza Yo creo que Acababa de cortar Tres orejas Esa tarde en Madrid Yo creo que en ese momento Mi abuelo se vio Con la fuerza suficiente Para hacerlo No creo que le hiciera falta Como publicidad Sinceramente Porque yo creo que Estaba en esos años Ganando Mucho dinero Y en los momentos Más cumbres De su trayectoria Lo que él Observó Fue que había un abuso Yo creo que Que él Pasó vergüenza En algunas ferias Por lo que estaba ocurriendo Y él trató De arreglarlo De manera interna Él se reunió Con ganaderos Con el sindicato De toreros Con empresarios Y se lo tomaron Al cachondeo O sea Él intentó Arreglarlo Antes de hacerlo público Y no le hicieron Ni caso A partir de ahí Él tomó Esa decisión Sufrió muchísimo Comprobó Como compañeros Por los que Él se habría dejado La vida Le daban la espalda Y bueno Pues se tuvo que refugiar En Torear Corridas Benéficas Muy puntuales Durante En un momento En el que Estaba en plenitud Artística Y física Y entonces Él En ese momento Lo pasó muy mal Lo pasó muy mal Bueno En el año 53 Por ejemplo Que es el San Isidro Siguiente Toreados en San Isidro Pero todo con matadores mexicanos Dos corridas Con matadores mexicanos Porque los españoles No querían tener con él Efectivamente Y Él lo pasó mal Por esa Por los dos bandos Que has dicho Que se crearon Pero creo Que con todo Y con eso Él Estaba satisfecho De haber emprendido Esa pelea Creo que Fue un momento Clave Para que no hubiera Degenerado La fiesta En ese momento Y luego También pienso Hay una anécdota Que siempre me contaron Que toreó muy poco En esas temporadas 53, 54 Hasta que Hasta el mano a mano Con la aparición Hasta ese momento Y entonces Él contaba Que en Zaragoza Le echó man un toro Y le pegó Una pequeña cornada En el gemelo Y se alegró Se alegró Porque le habían cogido Dos o tres toros En ese intervalo De dos temporadas Y ninguno La había herido Y decía Yo que me estoy preocupando De matar corridas En punta Y me han cogido Toros Y no me han hecho nada Y bueno Eso fue una cornada Afortunadamente No grave Pero se alegró De que le hiriera Porque demostró Que estaba toreando Toros en punta Y bueno Yo creo que Que él A partir de ahí Vio Que era un problema Que él solo No podía combatir Creo Que hizo bien A la fiesta Aunque El afeitado Sigue A día de hoy Pero quizá No con el punto De abuso O con el nivel Alcanzado Que le hizo Pasar una vergüenza Tremenda Uf Yo creo que ahora Se afeita muchísimo Pero ese es un tema Que quizá Lo dejamos Para otro día Quizá se afeite más Incluso que entonces Pero se hace Con mucho más Arte Es decir Aquel afeitado burdo De aquella época Prácticamente ha desaparecido Porque hay auténticos Expertos Y manitas Lo del redondo De la bolita Pero quizá Se hace más Esa es mi impresión Pero quizá Sea mejor dejar Ese tema Para otro día Pero claro Al hablar de Antonio Bienvenida Había que hablar De la guerra Del afeitado Porque él tomó Un partido Muy claro Por ese asunto Y yo creo eso Por hacer una recapitulación Hay un primer Antonio Bienvenida Arrollador Que es hasta la jornada Del 42 En Barcelona Luego ya hay una etapa Muy larga Que va del 42 Al 66 De casi 20 años De un Antonio Bienvenida Que da lecciones En corridas de Sistoros En Madrid Que le cuesta mucho Entrar en las ferias Pero que siempre tiene el respaldo Siempre Del público de Madrid Quizá el hito De esa etapa tan larga El hito como faena Pudo ser la faena De San Sebastián De los Reyes Que llegó a ver El Papa Negro Y que dijo Ya me puedo morir Tranquilo Es lo que dijo El Papa Negro Pero y luego Hay otra faena También perdona Domingo En el 65 Un toro De Antonio Ordóñez Que indultó en Jerez Cubanosito Cubanosito Que yo creo que también Forma parte De esos últimos años De la excelencia En ese final De la primera etapa Entonces esa primera Esa segunda La primera es hasta La jornada de Barcelona La segunda es muy larga Es de la jornada de Barcelona Hasta el 66 Que es una O sea Que es una etapa De mucho prestigio Pero a veces De torear muy poco Y muy respaldado Por el público de Madrid Y que quizá Los dos hitos son El toro de Cerro Alto ¿No? Sí Del 64 Y el toro de Antonio Ordóñez Del 65 Y luego Desde mi punto de vista La mejor etapa Desde el punto de vista De depuración Es la tercera Que yo creo que Fue una auténtica Referencia Y rayó a grandísima altura En cuanto es la naturalidad ¿No? Es un torero Yo Le Le Yo creo que Además son contemporáneos Rigurosos Yo creo que Los que están a su alrededor En cuanto a estilo Y entender el toreo Son Pepe Luis Vázquez Y Pepín Martín Vázquez Y entre los dos Es tanto la bienvenida Es Un injerto entre ambos Que yo no sé si ese cartel No he visto nunca ese cartel Yo creo que no Pero yo creo que es Son tres toreros sevillanos Los tres Son tres toreros sevillanos No de la Sevilla de Triana Sino de la Sevilla Del otro lado del río De la Lameda Exacto Son tres toreros sevillanos Que comparten El La misma etapa del toreo Y yo creo que comparten También la misma preocupación Que es Que el toreo clásico No desaparezca Pero adaptarlo A la ligazón De Manolete Esa puede ser un poco La idea de ellos Y yo eso Yo creo que está Con Pepe Luis Y Pepín Son sus Son los toreros A los que verdadero Está en ese grupo En ese ideal Y desde luego Para mí La depuración Y la perfección Para mí La alcanza en los años 70 Es mi punto de vista Desde luego En los años 70 Es cuando él tenía obsesión De que no engancharan De torear cada vez más despacio Y la naturalidad O sea La naturalidad Que antes tenía que sacrificar A veces Para llegar O para transmitir Ya se olvida de todo eso Ya está en una época En la que está de vuelta Y que lo único que quiere Es torear bien Tengo que preguntarte Por unas Circunstancias muy tristes Pero hay que hablar De la becerra conocida De Amelia Pérez Tabernero Se acababa de retirar El año antes El San Isidro del 75 Lo ve desde el tendido Que por lo visto Estuvo en el Batán En San Isidro Y Los que le acompañaban Le vieron melancólico Y le dijeron Antonio ¿Qué te pasa? Dice ¿Qué me pasa? Dice Que ninguna De estas corridas Es para mí Dice Sí, sí Entonces El San Isidro del 75 Lo va en el tendido Pero sí que toreó Festivales Ese año Y en el mes de octubre Se va en detentadero Amelia Pérez Tabernero Y se va con su sobrino Miguel Al que estaba enseñando El oficio Y se cruza En un accidente Desgraciado La becerra Conocida Sí Él seguía Con una afición tremenda Y efectivamente Pues No podía dejar de torear Y toreaba los festivales Encantado Y todos los tentaderos Porque tenía Muchos amigos ganaderos Que seguían contando con él ¿No? Y lo de Ese tentadero Del 4 de octubre Pues fue un tentadero Muy familiar La casa de Amelia Pérez Tabernero Era prácticamente Como su casa Y organizó ese tentadero Con unos Porque habían venido de Perú La familia Graña Unos amigos Entrenables suyos Y quería enseñarles Cómo toreaba Miguel Que era su gran ilusión Y donde él tenía la esperanza De la continuidad De la dinastía Y bueno Pues él tentó Esa becerra Conocida Y Le dieron puerta Y se fue al campo Y la segunda becerra La tentó Miguel Y mi abuelo Estaba muy pendiente Como es normal ¿No? Incluso en algún momento Pues la dejaría al caballo Intervenía en el tentadero Y en un momento En el que mi tío Miguel Estaba toreando En un tercio De la De la plaza En el tercio contrario Estaba mi abuelo Pendiente Con el capote En la mano Dando la espalda A la puerta Por la que Se había dado puerta A la primera becerra Y una cosa extrañísima Que no ocurre nunca Es que La vaca Que ya había sido tentada Volvió a la plaza Y no ocurre Porque normalmente Pues salen agotadas Y lo que quieren Es estar en el campo ¿No? Y Y esa puerta Se había quedado mal cerrada Entonces pegó un golpe En la puerta Y el primero que se encontró De espaldas Fue a mi abuelo Que no le dio tiempo De reaccionar Y le cogió por la corva Y cayó con la nuca Entonces A partir de ahí Pues mi madre Tenía 14 años Estaba toda la familia Estaba mi abuela Que no iba A muchos sentaderos A no ser que hubiera Mucha confianza Y estaba allí Y estaba allí Estaba toda la familia Era un día Pues más familiar Que profesional Y entonces Mi abuelo Enseguida Notó que era Le echaron un capote Por encima Porque tenía frío Y empezó a hacer Como el arco A mover las manos Y tal Y él estaba preocupado Entonces dijeron Al sanatorio de toreros Él dijo No, no Llevarme a la paz Y Y a partir de ahí Pues eso fue El 4 de octubre Y él murió el 7 Y entre medias Pues bueno Pues no se atrevieron A operarle No se sabe Lo que hubiera pasado Si lo hubieran operado Pero él era Una persona Muy creyente Y Y yo Me consuela pensar Que murió Haciendo lo que más Le gustaba Que era Torear en el campo Y Y que bueno Pues murió Con 53 años Pero Dejando un legado Impresionante Y luego También hay que hablar De las intervenciones De Antonio Bienvenida En el cine Porque salen Dos películas La primera En la que sale Es Yo he visto La muerte De José María Forqué Que es Son cuatro historias Hay una primera De Álvaro Domec Con su jaca espléndida Otra de Andrés Vázquez Sobre su paso Por las capeas Por cierto Andrés Vázquez Es un torero Muy relacionado Con Antonio Bienvenida Porque Andrés Vázquez Le admiraba mucho Y en sus últimos años Lo que quería Era torear Con la naturalidad De Bienvenida Y Andrés Vázquez Gracias a que mató Seis toro Tiene Antonio Bienvenida El monumento Al lado de la puerta Grande de la paz a las ventas Que uno de los que aparece Llevando a hombros A la vuelo Es Andrés Vázquez Vestido de corto Eso es Y entonces Pues en Yo he visto la muerte Hay cuatro historias Luego está también Es muy interesante La historia Que protagoniza Luis Miguel Dominguín Recordando La muerte de Manoleta En la feria y tal Y luego hay una Historia que protagoniza Tu abuelo A resultas De la Cornada del toro De Juan Cobaleda En la feria En el siglo XVIII Que le dio en el cuello Su otra gran Cornada grave Que estuvo a punto De matarle Entonces pues En la película Pues habla Bienvenida Pues de lo que supone Reaparecer Del miedo Aparece Pepe Bienvenida Y tal Y bueno Y como reaparece Y la obsesión Que él tenía De ver los vídeos De analizar Por qué me ha cogido Por qué me ha cogido Él debía ser Un estudioso tremendo Y yo creo que Fíjate Domingo En esa película Se ve Cómo pesa El aficionado Por encima Del toro En algunos momentos Hay una anécdota Que mi tío Ángel Luis También le decía Antonio ¿Cómo se te ha ocurrido Poner tan largo El toro al caballo? Si ya sabías Que la gente Se iba a posicionar De parte del toro ¿No te das la cuenta? Y mi abuelo decía Es que me encanta Verlo galopar Para él Muchas veces Era antes Entonces Me recuerdo En esa película Cuando están viendo El vídeo Y cómo se fija En el toreo Analiza al toro Y a él como torero Desde una perspectiva Más de aficionado Que de torero Esa película Extraordinaria De José María Forqué El guión Es de Jaime de Armiñán Que años más tarde Haría Juncal Y lo escribió Con mi abuelo Lo escribieron juntos Y luego también Hay otra película De José María Forqué Que también Es una película Muy amable Que es La Becerrada Que son unas monjitas Que quieren montar Un festival Y le salió Un festival bueno Lo que pasa Es que luego llueve Con los dos decimondeños Y Antonio Bienvenida Y sale Antonio Bienvenida Toreando en el campo A una becerra De María Montalvo Y da una lección Toreando en el campo Da una lección De variedad De torería Con una guayabera blanca Y esas imágenes Son muy bonitas También Son las dos intervenciones De Antonio Bienvenida En el cine Que yo sepa Sí, sí, sí Es así Así es Sí, sí, sí Y luego Pues lo que te he dicho Han transcurrido Pues muchos años De su muerte Pero siguen el recuerdo De la afición Y de la gente Incluso de los que no le vieron torear Mientras que hay toreros Que fueron muy importantes Que ganaron mucho dinero Que sin embargo Se ha diluido su recuerdo Yo creo que Es importante Y que sobre todo Que tú captas Ese recuerdo Sí La verdad que es impresionante Como Tantos años después 40 años De su muerte La gente Lo sigue recordando Con un cariño Espectacular Yo creo que fue Que una de las claves Fue el compromiso Que tuvo con la fiesta Además de lo que hemos hablado Del afeitado Fue como Él necesitaba Como Torero importante No digo como figura del toreo Digo como torero importante De su época Como necesitaba Constantemente Asumir retos Matar seis toros Matar todas las ganaderías Alternar con todos los compañeros Representar A la taurumaca En la sociedad Con Todos los niveles Sociales Y de alguna forma Yo creo que fue Un torero Muy del gusto Del aficionado Que exige Y al mismo tiempo Muy agradable Para el que no entiende tanto Por su sonrisa Por su capacidad De hacer las cosas fáciles Yo creo que hay conceptos Que se confunden Y yo creo que Precisamente Como esos conceptos Se confunden Hay que aclarar No es lo mismo Ser Torero de ferias Buen torero Figura del toreo Y toreo de época A veces Se juntan en una persona Pero a veces Van por separado Es decir Hay toreros de feria Que en realidad No son nada más Es decir Simplemente Una coyuntura Una circunstancia Afortunada para ellos Les ha colocado En las ferias Tres años Cuatro, cinco Pero luego No dejan ningún recuerdo Luego hay figuras Del toreo La figura del toreo Es aquella que sí Que atrae al público Y como atrae al público Y lleva público A las taquillas Gana dinero Pero a veces A pesar de esa atracción Del público No tiene otras Cualidades profesionales Y luego casi nadie Se acuerda de ellos Podríamos poner Muchos ejemplos Luego está El buen torero Que es una persona Que Aunque esté En el momento Más bajo Profesional Todo el mundo Cuando sale su nombre Dice Ese es un buen torero Aunque no sea figura Pero tiene unas cualidades Profesionales Que hace que la profesión Y los aficionados Le respeten Y luego está El torero de época Que eso ya es Joselito O Manolete Que llenan con su nombre Una época Y hacen que el toreo Cambie también De época Y que cambie con ellos Entonces hay Esa clase de cosas Que la gente Las confunde Pero que son distintas Pues yo creo que Cuando en la Tertulia taurina Surge ¿Quién es un buen torero? Siempre todo el mundo Tiene en la cabeza Antonio bienvenido Cuando surge El término Buen torero La gente Tiene en la cabeza Antonio bienvenido Es así Es la referencia Del buen torero Pues me encanta Que sea así Y también te digo Domingo ¿Puede ser otra categoría Ser torero de Madrid? Esa es una cosa Dificilísima Que ha alcanzado Muy poca gente Por cierto Ser torero de Madrid No quiere decir Haber nacido en Madrid No Ser torero de Madrid Es Una condición Que han tenido Muy pocos Que es que El público de Madrid Comulgue contigo Y te respalde Mira La mayoría de las figuras Del toreo Con triunfos muy importantes No han sido Toreros de Madrid ¿Quiénes han sido Toreros de Madrid? Pues yo creo que Sobre todo Un torero de Madrid Tiene que ser clásico El que no es clásico Puede ser máxima figura Del toreo Puede tener triunfos Muy importantes en Madrid De eso de que callas Al siete y tal Igual Pero no es torero de Madrid Todos los toreros de Madrid Son muy clásicos Eso por un lado Y luego tienen que tener Una entrega enorme En esa plaza Hay que ir Siempre Siempre Antes de San Isidro En verano En otoño Muy importante Es decir Si eres un torero Verdaderamente clásico Que reivindicas La pureza del clasicismo Y si eres capaz De ir siempre Que te llamen Podrás llegar a ser Torero de Madrid Pero hay que Eso requiere también Un esfuerzo grande Y un compromiso Con la fiesta Muy grande Y yo creo que Los dos toreros de Madrid Por excelencia Son Antonio Bienvenida Y otro Antonio 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 Chenel Antoñete Luego A otros toreros Se les ha dicho Torero de Madrid Pero creo que Sinceramente En un peldaño inferior En ese peldaño inferior ¿Quién puede estar? Hemos hablado de él Andrés Vázquez Curro Vázquez Que ha toreado Cien tardes en Madrid Cuidado Curro Vázquez También ha podido ser Torero de Madrid Y casi Esplá Esplá puede ser también Y además Esplá es muy Muy interesante Porque Todos los que hemos dicho antes Son toreros Muy de clase Esplá tiene menos clase Pero Comparte con ellos O quizá más que ellos El concepto Global De la Lidia De hacer todo Clites Banderillas Y yo creo que Nadie más Vamos a poner a otro Joselito Arroyo Siendo más Más figura Que todos los que hemos dicho Pero También era Torero de Madrid Ha tenido las dos cosas Figura y Torero de Madrid Y nadie más Creo Es un escalafoncillo Muy particular Y muy exclusivo Muy exclusivo Pero yo creo que Por excelencia El Torero de Madrid Ha sido Pues un caraqueño De corazón sevillano Que era Antonio Bienvenida Muchísimas gracias Domingo No hombre Por Dios Gracias a ti ¿Quieres decir alguna cosa más A la afición? Pues Daros las gracias Por tener presente A mi abuelo Tanto tiempo después Y que los que venimos detrás Pues intentaremos recordarle Con conversaciones Como esta Pues para mi Ha sido un auténtico honor Que nos hayas recibido En este templo Como he dicho De la fiesta de los toros Sabes que Te tengo un aprecio Muy especial Gonzalo Y nada Y viva La dinastía Bienvenida Viva Muchas gracias Pues nada Muchas gracias Sigan viendo Al toro Por los cuernos Chau